... Filigrana, el programa de la Fundación del Niño. Muy buenas noches, queridos amigos. Con ustedes una nueva emisión de Filigrana, el programa de la Fundación del Niño. En el marco de la Cuarta Bienal de Artes Plásticas, Ciudad de Mérida, nos sentimos complacidos por la creciente sintonía que Filigrana ha venido obteniendo semana a semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en nombre de la Fundación del Niño. La Fundación del Niño La Fundación del Niño llenará con el espíritu de la Navidad los escenarios del Centro Cultural Tulio Febrez Cordero. Allí se estará realizando el programa Navidad Tradicional Venezolana con las parroquias del municipio Libertador. Allí se presentarán los niños cantores de Mérida, la Orquesta Sinfónica Infantil, Colibri, el Grupo Calle Real y Aguinaldos. Más de 16.000 niños de la ciudad estarán admirando el pesebre animado de marionetas de la Universidad de los Andes. Dentro de las políticas de la Fundación del Niño está la de respaldar a grupos artísticos que desarrollen trabajos permanentes con los niños. Tal es el caso de la Fundación Coral Niños Cantores de Mérida, que han recibido todo el solidario apoyo en sus giras artísticas internacionales donde han conquistado merecidos galardones en certámenes corales internacionales al lado de más de 80 países. Seguidamente vamos a ver una de las actuaciones de los niños cantores de Mérida. Más de 16.000 niños de la Universidad de Mérida, Más de 16.000 niños de la Universidad de Mérida, Más de 16.000 niños de la Universidad de Mérida, ¡Suscríbete al canal! 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 el bautizo del poemario infantil Canta Pirulero, del poeta tachirense Manuel Felipe Rujeles. Con esto se inicia la colección Charastí del Fondo Editorial Infantil de la Fundación del Niño, Seccional Mérida. Y dentro de las actividades programadas para este evento, también hizo su debut el Coro Infantil del Palacio de los Niños, dirigidos por Caroline Montoya. Vamos a ver uno de sus ensayos y lo que constituyó parte de su presentación el domingo pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 Canta Pirulero de la colección Charastit de la Fundación del Niño. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días